Escuchame, Tony. No me gusta lo que hicieron la otra vez. Quedó horrible. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué efecto le hicieron? ¿Vos viste cómo salí? Estaba horrible, irreconocible. No me hagas más esas cosas. Por favor, decíla al director. No me gusta. Por lo menos me hubieran consultado, ¿no? ¿Ya está? ¿Ya estáis grabando? Bueno, hola. ¿Cómo están todos? Bueno, hoy quiero comenzar de otra forma. Quiero comenzar de otra manera porque vamos a continuar con la serie Pecados Capitales. Pecados Capitales. Este cuadro se titula Lujuria. Ay, perdón. Perdón, estoy un poco mal de la garganta. Eh... Lujuria. Lujuria es un óleo con técnica mixta. Lujuria. Bueno, vemos un fotomontaje aquí. Un fotomontaje con un chongo. Y estos trazos son de óleo sobre lienzo. Hay como una sustracción preventiva, una, yo diría como una irritación espontánea. Vemos lo siguiente. El cuerpo desnudo de este hombre observando un punto. Ese punto que es infinito. ¿Por qué, señores, es infinito? No observa en este caso al lector. Está de espalda. Eso tiene un significado lujurioso. Pecado Capital. Esta lujuria, sexo, desenfreno, total, total, totalice una orgía de colores. Una orgía de rayos que sucumben al cuadro, que salen fuera de la obra, desde el centro mismo, desde el centro hacia afuera, hacia el infinito, hacia la mirada infinita del chongo. ¿Por qué es un chongo, señores? Ya se habrán dado cuenta. Brillantina. Brillantina para mí, para usted, lector, para usted, observador. Brillantina para todos, para todo el planeta. Voy a parir, voy a parir, parir. Estoy pariendo arte. Arte. Pecados Capitales. Lujuria. Es el título de la obra del artista plático más moderno, Horacio Fribe. Esto es arte post-moderno. Para todos.